Muy buenas noches, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traemos un poquito de Vengadores, el nuevo modo de juego, estoy aquí con Ale ¿Qué pasa chavales? ¿Cuánto tiempo? Que pocos hay, ¿no? 17 contra... Bueno, no sé Hay... Vale, creo que hay respawns Por lo que sé, somos los malos y hay respawns Vale, tenemos esta mierda de arma que está de uno en uno Vale, yo voy a caer en... Voy a caer en nuestro sitio, eh Tenemos que buscar las gemas, eh El primero que encuentre una gema se convierte en Thanos, bro Thanos, te... Tengo la... No tienes tú la... Tengo que usar tal muñeco Que... ¿No tienes la sensibilidad muy alta? No puedo lootear, no se puede lootear Ah, vale Tira la X pulsada Ah, que no puedo, por lo parto El R2, si hagas el R2, vuelas Vale, voy a ir al... A la zona Yo parto del cofre, chico, parto, no No, es la X, si dejas la X pulsada, vuela No, yo tengo... Yo le doy el R2 A ver, el R2 No... Bueno, también Pero vamos para allá, rápido Cuando le da una... Cuando le da una corre súper rápido ¿Tú le parten materiales? Ah, mantener así que se puede Pero ¿Para qué los quieres? A construir Ah, vale O sea, no podemos abrir cofres, pero sé construir Bueno, chavales, pues ahora vamos a ir a la acción Vale, con estos materiales ya hago ¿Hay cofre? O sea, el cofre lo parto No, ahí no hay ¿Qué partido de alguno? La primera gema está a punto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mírala, mírala! No, no, está a otra punta No la veo Ahí está ¿Ves el resplandor ese? Estamos muy lejos, tío ¿Y tú no hemos ido por ella? Bueno, ahora tenemos que defender a Thanos ahora Nosotros, se supone O sea, para ganar nosotros tenemos que conseguir ¡Hostia, una llama! Tenemos que conseguir... Pero fíjate, en el segundo arma Creo que es un lanzallama Un lanzallama que no lanzará nada Sí, es reventar la llama Tío, está guapa, ¿eh? No sé qué armas mejor, ¿eh? Vale, ya está Thanos, bro Ya tenemos a Thanos Es que hemos caído la otra punta ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha caído una allí, tío? ¿No es que... Esto es gente que ya ha jugado, bro Ahora tenemos que defenderlo, se supone Si cogemos de la gema, ganamos Vale ¿Pero qué personaje eres tú? ¿El mismo que yo? Creo que sí ¿Dónde estás? Visita aeródromo ártico y va al Sabotín Aquí arriba, chaval Un niño de un geyser Aterriza más, Sabotín Aterriza, chico Es que no ha pillado el geyser Tío, no veo a nadie, tío No veo a ningún vengador Yo tampoco veo nada Los tenemos que meter en sus zonas ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Hace dónde? Yo quiero ver si va a ser Lolito Que el que viene solo Quiere ser bueno, ¿eh? ¡Cae otra gema! ¡Cae otra gema! Pero es que están todos en parque placentero ¿Qué hacemos aquí? Somos unos fracasados Estamos yendo, estamos yendo Hemos caído en la otra punta, ¿eh? ¡Hostia! Tenemos dos gemas Tenemos dos gemas ya ¿Dónde nos ha dicho el círculo? Hemos caído Cuidado, cuidado Que estoy escuchando tiro por mi pierna, ¿eh? Nos quedan 92 respawns Si mueren no pasan las respawneadas Me gustaría encontrar algún vengador de estos, la verdad ¡Estamos llegando! ¡Ahí, aquí, aquí! Ah, no, que estos son nuestros ¡Mira, mira, estamos! Tío, ¿dónde están? Pero, ¿dónde están los otros, tío? Tengo un mapa del tesoro aquí ¿Qué ha dado? Aquí están partiendo Están partiendo parque placentero, ¿sabes? Unos aburridos Tío, que no hay nadie A ver, tenemos que ir aquí, chicos Tiene que estar por aquí Se está cerrando la ola ¡Qué jodas! Creo que es este pedazo de mierda, tío Bueno, pues no sé Ya llegarán ¡Los tengo! ¡Tengo aquí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Vale, vale, vale ¡Otro, otro! Estamos donde todos Estamos donde todos Acá hay otro ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Store, restore! Muerto, muerto ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos! Tiene que estar todo por aquí He matado al del arco ¿A todo esto? ¿Te has visto los vengadores? A todo esto Yo no he visto ni una película Yo... Me estoy viendo... Me he visto dos Porque voy a ir a ver la última ¡Eh, viene aquí, viene aquí! ¡Sí, pues me construyo! ¿Qué me has hecho? ¡Chico, ten cuidado con Pucho! ¡Cuidado con Pucho! Me has reventado Me has reventado No, he muerto He muerto, ¿verdad? Me has reventado Vale, tenemos tres gemas Pero hemos hecho tiempo Hemos matado ¿Hemos hecho tiempo? Dani busca un pick-up Dani está buscando un pick-up ¿Cómo lo introducimos en el competitivo? Y se ha quedado bien, ¿eh? Todo nos ha rendido, ¿eh? No, si al final... Al final... Yo he dado la faena del cap Ya Vale, vale ¿A qué gente, eh? Están aquí Pero esto es una locura, ya ¿Cómo está aquí? Oh, tío Nos hemos preparado Nos hemos abierto nuestras aguas Pero, tío Es que se han chetadísimos, hermano Hay uno que vuela ¡Pucho ganos! Bro, bro, bro ¡Chico! ¡Chico que se ha ido a los! Corre, huye, bro, huye Recoge la gema Bro, venga por la gema ¡A por la gema! ¡A por dos mil de vida, loco! ¡Madre mía! ¡A por la gema! ¡Que tenemos que ganar! ¡Buah! Está la otra punta, tío No sé, bro No te vayas solo No te vayas solo ¡Vuipate, vuipate, vuipate! ¡Aguántame! ¡No, no! Tienes que ir por la gema ¡Tira para adelante, bro! ¿Dónde está la gema? Ahí, ahí, ahí Mira el cielo, mira el cielo Es que, bro Los vengadores están chetaos Que a mí me ha disparado uno desde el aire ¡Qué guapo! Tengo un rayo, loco ¡Tíralo, tíralo por la gema, bro! Mira cómo la están campeando los cerdos Sí, mira ya Sí, pues tengo rayos, chaval Que vengan Vale, 61 menos aquí Madre mía, me están agitando, loco ¡Eh, eh! ¡Árbitro! Capitán América está una bala, tío Ese está una bala, el Capitán América ese Chias, que no veas Pero es imposible Aguanta, bro Decía que van a hacer una otra punta, tío Me van a matar, me van a matar El Capitán América me está tirando mil de vida, loco Nah, pero está chetao ese Si yo le he reventado balas Aguanta, aguanta Me va a matar, me va a matar ¡No, no! Pero tío, pero tío, pero tío Que me disparan desde el aire todo el rato Está chetao, esto es imposible Lo de la Iron Man es una vergüenza, tío Lo de la Iron Man es una vergüenza Hostia, que queda ajeno ¡Corre, que están todos ahí, corre, que están todos ahí! Pero tío, es una vergüenza, eh Lo de la Iron Man, está volando todo el rato, tío Es imposible darle, tío Qué vergüenza, tío Píralo, píralo, píralo Le he quitado todo el escudo, tío Hay uno que le he quitado todo el escudo, tío Nos quedan 55 reapariciones Vale, voy por aquí Nos quedan 55 reapariciones Vale, otro muerto Madre de Dios Pues no se le alarga la partida, tío Muerto, muerto Yo le he quitado a 4, sobal En un momento Tío Hermano, el plátano Muerto el plátano Aquí hay una gema Me la han quitado la cara Me la han quitado la carita Pero quedan esas dos, quedan esas dos Buah, es que te has chetado, tío Hay algunos, tío, quedan toda la vergüenza Bueno, ha muerto otro Chicos, ¿ha avisado a tu suscriptor de que te has cambiado el nombre? Y yo también Pues la verdad es que no Llevo 5 kills, ¿sabes? Sin saber ni dónde estoy Ya, yo disparando a la gente Ya tenemos todas las gemas Hemos ganado, ¿no? Ahora acabo aguantando Ahora Ahora ya nos reaparecen, bro Ya nos reaparecen Si los matamos Vale, otro muerto Quedan 5, bro 5 más y hemos ganado Otro muerto ¿Dónde están? Pero es muy falso, ¿eh? El box este de mierda Queda uno, queda uno ¿Dónde están? ¡Vamos! Pues ya está, hemos ganado Bueno, espero que os haya gustado la partida No sé si es la segunda parte Pero yo lo voy a dejar aquí Siendo los malos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!